¡Aquí es el amor! ¡El fuerza! ¡Y se quiere bueno y es el amor! ¡Vamos! 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 Estoy maravilloso, soy maravilloso En todos tus movimientos Y la palabra se dice Me viene contigo Estoy enamorado, enamorado de ti 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 ¡Guida, cuida de cuya! ¡edia! Un beso un beso un gran gozador Un beso un beso un beso un beso de la voz Y cuando la gente volve Un beso un beso iluminado Un beso un beso de la voz Un beso Un beso un beso un beso Este mal me tengo hospital Yo necesito todos tus movimientos Pero me conferezco en tu cielo Estoy enamorado de ti 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 Estoy enamorado de ti